¿Te imaginas poder ver a tu futuro hijo como si ya hubiera nacido? La tecnología ha evolucionado tanto en el sector ginecológico que ya es posible disfrutar de ecografías prenatales en hologramas. Andalucía es una de las primeras comunidades del mundo que ya cuentan con este sistema que hoy mostramos en Enred. Además descubriremos Tecnoolivo, un proyecto de la Universidad de Huelva que utiliza los beneficios del uso de drones, robots terrestres y un sistema de sensores para gestionar de forma integral y sostenible el cultivo del olivo. Un conjunto de innovaciones que sitúan Andalucía a la vanguardia en cuanto a tecnología agrícola. Y en nuestra sección Ponlo en práctica aprenderemos a activar las funciones nuevas de WhatsApp. Así que no te muevas de ahí que en unos segundos comenzamos. Imagínense la escena. Una mujer embarazada acude a un centro para hacerse una ecografía y de repente aparece ante sus ojos la imagen de su futuro bebé flotando en el aire. Pues diferentes usuarias no tienen que imaginar esta situación porque ya la han vivido y para hacerlo no han tenido que salir de Andalucía. Nos hemos familiarizado con ellos gracias a las películas futuristas pero como ocurre en otros casos la realidad ha acabado superando a la ficción. Los hologramas son una tecnología que ya ha sido utilizada con éxito en videojuegos o en diferentes eventos pero nunca lo había hecho, al menos en nuestro país, como parte de una experiencia prenatal. Esto es el hológrafo, una herramienta dispuesta a revolucionar la manera de ver una ecografía en directo. Lo bueno del hológrafo es que directamente en la sala pueden ver en directo a su bebé en formato holográfico pero en directo, en el mismo momento, sin necesidad de ninguna edición. Digamos, básicamente el hológrafo es crear una sensación de flotabilidad de la imagen que se vea en 3D y se vea flotando, la imagen del bebé flotando. Esa es nuestra intención, o sea, realmente coger la imagen del ecógrafo que es plana e intentar llevarla a una dimensión distinta y crear un efecto como más bonito para la madre, no más envolvente a la hora de enseñárselo. Y también tenemos la holografía que es para llevarlo como portátil, digamos, un pequeño mini-hológrafo para llevar a casa para que puedan ver el holograma en relieve en su móvil, en la palma de la mano. Ahora mismo en Andalucía no existe nada parecido y posiblemente tampoco en el resto de España, básicamente porque la patente lo tenemos registrada nosotros y ahora mismo no existe nada en el mercado que sea parecido. Y finalmente, acabó dando a luz al hológrafo, que ya funciona en clínicas andaluzas como esta, un sistema diseñado por él mismo basándose en una tecnología llamada holovisión. Lo que a mí me chocaba un poco es la tecnología, la obsolescencia que tiene la tecnología. Y para diferenciarme de la competencia digo, vale, solo con el ecógrafo no voy a poder llegar. En su momento creamos hace cuatro años, fueron unas gafas de realidad virtual, posteriormente implementamos también un streaming online, porque había muchos familiares que estaban en Brasil, en Portugal, estaban fuera, y no podían ver esa evolución del bebé. Por lo que hicimos crear ese streaming online para que pudieran verlo desde cualquier parte del mundo. Su creador es Daniel, una mente inquieta de Jerez de la frontera, que anteriormente ya había dado vida a otras tecnologías para el sector. El hológrafo, la idea original es a media con un amigo de Ciudad Real, que regenta otro de Kodabi. Y digamos, todo arranca en China, yendo Puri y yo a China a buscar algunos productos para Kodabi, para ofrecerle a las mamás. Encontramos unas pirámides para realizar holografías. Yo esas pirámides me las traje a España, se las enseñó a mi compañero, a Juan Ángel. Me dijo, eso puede ser una cosa muy buena, pero llevarla a tamaño real. Con la holovisión se da un paso más allá de las ya habituales ecografías 5D. Ahora, la imagen salta desde la pantalla para ser proyectada en el aire, convirtiéndose en una experiencia única para los futuros padres y madres. La verdad que está siendo bastante demandada, está teniendo bastante acogida, es muy revolucionario y la gente, pues, es algo, la novedad, es algo que llama muchísimo la atención porque es otra forma más de ver a tu bebé y de verlo más cerca, incluso, casi lo puedes tocar. Me encantaba, no me esperaba que fuese así, una cosa que vea yo a mi niña como flotando, y la verdad que me ha ilusionado mucho, me ha gustado, me ha encantado, la verdad que sí. Nos da la facilidad de a los padres y familiares poder ver cómo va el bebé avanzado, cómo se están creando sus extremidades, ve cómo son sus hechos, sus facciones de la cara, lo que es su nariz, su boca, sus piernas. Más allá de las ventajas de esta tecnología, quienes ya la usan no dejan de recordar que las ecografías siempre deben ir acompañadas de la supervisión de un profesional médico. La tecnología ha revolucionado el sector de la ecografía emocional de una manera brutal, porque ahora podemos acercar bastante más a los papás, a las familias, a ese bebé que está dentro de la barriguita, mostrarles con más realidad y con más calidad de imagen incluso, pues esa personita que se está formando y ver todas las facciones, los movimientos y demás. Nosotros nos dedicamos a que vengan a pasar una experiencia inolvidable. Bueno, esto no tiene ningún tipo de repercusión médica en cuanto a que la mamá se vaya a ir de aquí con un informe médico, de que su bebé está... Aquí vienen y se quedan muy tranquilas porque les escuchan el corazón, les ven reír, ven que su bebé está normal, que está bien, entonces ellas se quedan muy tranquilas porque disfrutan y le ven. Pero es verdad que la tranquilidad absoluta al final te la da un ginecólogo en su informe médico, que eso lo tiene que hacer siempre un ginecólogo supervisando al técnico que te está haciendo la ecografía. Tecnología que viaja hasta el interior de una madre para poner cara a quien llegará al mundo unos meses más tarde. WhatsApp se ha convertido en una app que ya forma parte de nuestro día a día. Nos sirve tanto para chatear con amigos y familia como para trabajar. Es por eso que te interesa estar al día con las últimas funcionalidades y en este Ponlo en Práctica te explicamos una de ellas, cómo desbloquear WhatsApp. En primer lugar, para activar el desbloqueo con nuestra huella dactilar o con el Face ID, tan solo hay que descargar la última actualización. Después deberás entrar en WhatsApp y pulsar en la esquina inferior derecha donde pone Configuración. Luego tienes que clicar en Cuenta y pinchar en Privacidad. Selecciona la opción Bloqueo de pantalla. Entonces solo tendrás que dejar tu huella guardada o pasar por el reconocimiento facial para el Face ID. Y no te preocupes, con esta opción estás protegiendo tu privacidad, pero podrás responder llamadas y realizar otras funciones fuera de la app. La llegada de la impresión 3D ha revolucionado varios campos como el de la sanidad, la educación o la tecnología aeroespacial. Hoy nos desplazamos al centro tecnológico dedicado a la industria aeroespacial más importante de España para descubrir las últimas novedades en impresión 3D en este campo. Desde este centro andaluz se tejen en 3D muchos de los componentes que forman parte de los satélites que surcan el espacio. En Catec hemos sido bastante punteros en lo que ha sido el desarrollo a nivel mundial, te diría, de la tecnología, principalmente en el sector aeroespacial, que es nuestro ámbito natural de actividad. Somos un centro de tecnología para el sector aeroespacial. Y es en el sector aeroespacial, junto con el sector médico, donde la impresión 3D se ha empezado a utilizar más masivamente. De hecho, la impresión 3D aporta innumerables beneficios al sector aeroespacial. Por un lado, vamos a fabricar series cortas, vamos a fabricar esos productos únicos. Y luego tenemos la gran ventaja de incorporar todas las ventajas de la impresión 3D, que son las posibilidades de diseñar prácticamente cualquier geometría y hacer que esas estructuras pesen entre un 50 y un 60% menos que la convencional. En este sentido, en la tecnología aeroespacial, cada componente de un satélite es único y ahí es donde la impresión 3D es muy atractiva. Nosotros tenemos aquí varias tecnologías de impresión. Las más importantes son las de fabricación en metal. Podemos fabricar aleaciones de aluminio, aleaciones de titanio. Todas esas son aleaciones muy ligeras que se usan en el sector aeronáutico y espacial. Por lo que dije antes, buscamos siempre que las estructuras pesen lo mínimo. Y luego tenemos otros equipos de fabricación que utilizan material plástico, polímeros y también que pueden integrar fibra de carbono, que es otro material muy ligero que hace que las estructuras ganen mucha resistencia. Esta es una de las grandes ventajas de la impresión 3D por los elevados costes que supone el sobrepeso de las aeronaves. Además, permite hacer realidad cualquier tipo de diseño que se necesite, consiguiendo resultados únicos. Hay de varios tipos. Hay algunas que son más funcionales, hay algunas que son más estructurales. De las estructurales, por ejemplo, para helicópteros, son unos cerrajes metálicos que cogen el flap de la aeronave, lo que le permite elevarse y descender. Luego en el espacio, por ejemplo, los soportes de los paneles solares. En el satélite tenemos el cuerpo central y a los lados tenemos dos paneles solares que hay que mantenerlos unidos al satélite de alguna forma. Bueno, esas piezas las hemos hecho por impresión 3D. Gracias a todas las tecnologías de impresión de las que disponen en Catec, se han podido imprimir ya alrededor de 100 aplicaciones aeroespaciales. Cada vez nos cuesta más, pero tengo que decir más de 100 piezas, seguramente. Bastante más de 100 piezas. Pero lo más importante son las piezas de vuelo. Porque en Catec hemos logrado algo. Volar componentes en helicópteros, en aviones de defensa, en aviones militares, en aviones comerciales, en satélites y en sondas espaciales. Y eso no lo ha hecho ninguna institución en el mundo. Así, uno de los grandes hitos de este centro tecnológico ha sido el desarrollo de los soportes de titanio de los paneles solares del satélite de telecomunicaciones Quantum de la Agencia Espacial Europea. Nosotros aquí, desde Catec, hemos desarrollado los primeros componentes estructurales que se han integrado en un satélite de telecomunicaciones. Y ahora mismo estamos trabajando en una misión espacial que se llama JUICE, que va a estudiar las lunas gélidas de Júpiter. Y ahí estamos fabricando toda la estructura secundaria de la nave espacial. La estructura secundaria es la que aloja los sensores de misión. Entonces, fíjate la criticidad que tienen esos componentes de que si fallan, perdemos los sensores. Y si llegamos a Júpiter y no hay sensores, ¿para qué hemos ido? Bueno, ese es el nivel de innovación tecnológica que tenemos hoy en día en el Catec. Pero, al ser una tecnología relativamente joven, la impresión 3D de componentes aeroespaciales encuentra algunas trabas en el camino. Una de ellas es la regulación. Gracias a nuestra experiencia, hemos estado trabajando, por ejemplo, con la Agencia Espacial Europea, en definir la normativa para que se acepten las piezas de vuelo. Entonces, ha sido desde nada, desde saber que existe la impresión 3D, ahora mismo ser una de las instituciones punteras en el mundo. Eso ha llevado a este centro a situarse en la cima y convertirse en un centro de referencia a nivel mundial, caracterizado por ir siempre de la mano con los avances tecnológicos. Se tiene que adaptar. Si no se adapta, muere. Hay que competir con otros mercados, hay que competir con Estados Unidos y hay que competir con otros países europeos. Entonces, si nosotros no implementamos todas estas tecnologías, si no trabajamos innovación, si no trabajamos en desarrollo, en el tiempo nos quedamos obsoletos. Entonces, más que una necesidad o más que una teoría, lo hacemos, no lo hacemos, esto es una obligación. La obligación de seguir el ritmo frenético e imparable que marca la evolución tecnológica en el estudio del cosmos. Si eres de los que se mueve utilizando con frecuencia el transporte público, te interesa saber que ha sido lanzada al mercado MIP, una app que permite planificar tus desplazamientos desde una única plataforma. Al contrario de lo que sucede con otras herramientas centradas en un tipo de transporte concreto, MIP combina medios urbanos como autobuses, metros y tranvías con otros servicios de pago como coches compartidos, bicicletas, patinetes para ofrecer al usuario la forma más rápida y ecológica de llegar a su destino. La aplicación ha sido diseñada para priorizar desplazamientos que dejen la menor huella de carbono posible sumándose así a la opción ya de por sí sostenible de dejar el coche privado en casa. Otra de las ventajas con las que nace MIP es que permite reservar y pagar los transportes utilizados sin necesidad de salir de la APP. Aunque el estreno mundial de esta aplicación se produjo en Malta por la variedad de servicios de transporte distintos con los que cuenta, la ciudad de Málaga no ha tardado en ser una de las dos primeras capitales de nuestro país en sumarse a la iniciativa. Gracias a un acuerdo con su empresa municipal de transportes los malagueños ya pueden, por ejemplo, conocer con antelación el precio de un viaje o recargar sus tarjetas de bus por medio de teléfonos con tecnología NFC. En futuras versiones MIP espera poder ser utilizada en un mayor número de ciudades e incluir, también, posibilidades de transporte interurbanas. Desde la Universidad de Huelva se ha creado Tecno Olivo, un proyecto para poner en manos de los agricultores innovadoras herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de los cultivos. Hoy en Enred hablamos con su investigador principal, para aclarar las claves de este proyecto. Bueno, pues José Manuel, dime, ¿qué es Tecno Olivo? Bueno, Tecno Olivo es una apuesta por poner en valor una parte muy importante del sector agrícola de Andalucía, que es el sector del olivar, y es una riqueza que en Andalucía debemos tratar de estar en vanguardia. Entonces Tecno Olivo lo que pretende es aplicar herramientas de última generación para sacar la mayor productividad y la mayor calidad de las cosechas de aceituna en Andalucía. ¿Y cuáles son esas herramientas de última generación que utilizáis en el proyecto? Estamos utilizando robots terrestres y estamos utilizando robots aéreos para tomar imágenes de los olivos, para tomar medidas con sensores de diferentes parámetros que tienen que ver con el color, la humedad del terreno, etcétera, etcétera. Y luego hacemos unos procesamientos de análisis de imágenes y de análisis de datos que los correlacionamos con el comportamiento vegetal del olivo. Y eso nos permite obtener características muy importantes de cómo está siendo la evolución de la cosecha. En torno al funcionamiento, ¿qué papel juega a pie de campo el agricultor? Sí, bueno, cuando hablamos de agricultor tenemos que tener en cuenta que hoy en día las explotaciones olivareras tienen técnicos que se siguen llamando agricultores, pero estamos hablando de ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, etcétera. O sea, digamos, hay gente con mucha preparación técnica trabajando en las explotaciones. Entonces, de lo que estamos hablando es de que ellos mismos manejen las herramientas. Es decir, tanto los robots aéreos como los robots terrestres lo puedan manejar ellos mismos y mediante una interfase muy sencilla que pueden llevar en su teléfono móvil, en una tablet, en un portátil, etcétera, saben en todo momento utilizando mapas de colores y otro tipo de mapas, digamos, que se pueden visualizar de forma muy sencilla, a simple vista, pues comprobar cómo está el estado de toda la explotación. Una de las principales ventajas es la racionalización y cómo se permite optimizar la calidad del olivo y la producción gracias a las tecnologías que utilizáis. Sí, nosotros hacemos una vigilancia continua del árbol. Contemplamos todas las diferentes formas de explotación del olivo. Hacemos un seguimiento durante toda la campaña y somos capaces de saber cuál es el mejor estado tanto para la cosecha como el mejor estado de fertilización del olivo, es decir, de la evolución del fruto durante la campaña con objeto de que se puedan tomar medidas para anticiparse a posibles problemas que pueda haber por falta de abono, por falta de riego, por enfermedades, etcétera. Y además, somos capaces de saber cuál es el estado ideal del fruto, es decir, cuándo tiene más grasa y por tanto cuándo debe ser recolectado. ¿Y cómo se consigue, gracias a Tecnolivo, clasificar las aceitunas? Bueno, hemos diseñado un sistema de visión por computador que cuando las aceitunas van pasando por una cinta transportadora el sistema las clasifica de forma automática. Tenemos en este momento ocho variedades de aceitunas clasificadas que son prácticamente la totalidad de las aceitunas que se cultivan en Andalucía y en el sur de Portugal. Y esto permite que en una explotación donde haya diferentes tipos de aceitunas no hace falta recolectar tipo a tipo, sino se pueden recolectar en el mejor estado mezclando tipos de aceitunas que luego hay un sistema que es capaz de clasificarla de forma automática. ¿En qué fases encontráis el proyecto y qué perspectivas de futuro tenéis? Bueno, el proyecto ya está completamente desarrollado y ¿qué pretendemos? Pues lo que pretendemos es que haya empresas en Andalucía que exploten la tecnología en dos vertientes. En la vertiente de, digamos, la producción de las herramientas que hemos desarrollado, que son herramientas tecnológicas para que pueda exportar Andalucía esas herramientas al resto del mundo y la otra vertiente es la vertiente de explotación. Es decir, que seamos capaces de tener explotaciones con un mayor rendimiento que en el resto del mundo. ¿Qué te parece la combinación entre tecnología y agricultura? Que igual hace unos años esto era impensable, pero hoy en día trabajando mano a mano se ve como se pueden conseguir proyectos interesantes como el vuestro. La tecnología tiene que ser aplicada a todos los sectores. Quizá la agricultura ha sido uno de los últimos sectores en los cuales se ha aplicado, pero nosotros ya estamos muy avanzados tanto en el ámbito del olivo como en el ámbito de la vid. Son productos que pueden alcanzar un elevado valor en el mercado y consecuentemente pueden contribuir de forma muy importante a la mejora del nivel de vida de los agricultores y además situar a Andalucía en vanguardia de la agricultura. Pues José Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos que Tecnolivo siga creciendo. Gracias a vosotros por dar difusión. Es muy importante la labor que hacéis porque si los científicos lo que hacemos no sale a la opinión pública, la gente no nos conoce, pues evidentemente parece que nos está haciendo nada o no todo lo que deberíamos por la sociedad. Varias generaciones de jugones conocen ya las andanzas del mítico personaje Mega Man, sin duda alguna, una de las gallinas de los huevos de oro de la compañía Capcom. Esta saga en combustible lleva desde 1987 siguiendo las aventuras y desventuras del popular robot humanoide que no ha hecho más que reinventarse con el paso de los años y adaptarse a la aparición de nuevas plataformas. Precisamente esto último es lo que hace Mega Man Zero ZX Legacy Collection que recupera para distintas videoconsolas algunos de los títulos más interesantes de la serie. En concreto, y tal y como su propio nombre indica, se trata de un recopilatorio de seis juegos de las etapas de Mega Man Zero cuatro de ellos y de Mega Man ZX los otros dos. Mientras que Mega Man Zero sigue la estela de los primeros títulos de Mega Man, Mega Man ZX sí presenta interesantes cambios al incorporar a la dinámica de plataformas otras tareas de exploración sobre mapas. En cuanto a la adaptación de estos clásicos para las videoconsolas actuales, han sido incorporadas algunas funcionalidades que hacen más cómoda la experiencia jugable como por ejemplo un filtro para suavizar el aspecto pixel art o la posibilidad de establecer diferentes marcas a lo largo de las pantallas a las que volver en el caso de perder una vida. Si pensabas que Mega Man siempre ha sido como en los títulos más recientes del tipo Mega Man XI, ten presente que el héroe futurista tiene un largo pasado a sus espaldas y que colecciones de juegos como esta no hacen más que recordarlo. ¡Suscríbete al canal!